La actriz Marcela Guirado nos comentó su sentir ahora que está próxima a estrenar su más reciente material fílmico ¿Conoces a Tomás? Cinta que toca temas profundos respecto a la inclusión social Ay pues un montón de cosas, la verdad es que es un antes y un después de filmar esta película en mi vida Me deja definitivamente el regalo más grande cuando uno está dispuesto a salir de su zona de confort y vivir experiencias que rompen con tus estructuras mentales Me deja el recordatorio importantísimo de celebrar la diversidad, de ser inclusivos, de honrar nuestras diferencias porque pues ahí va a dedicar nuestra riqueza como sociedad Y respecto a su reciente ruptura con Vince Miranda y los supuestos rumores que indican él tenía un amante, ella opinó Las relaciones terminan, yo tengo los mejores recuerdos de esa relación, una relación preciosa y le voy a guardar cariño toda mi vida y él y yo acordamos reservarnos los detalles por respeto a lo que tuvimos pero muchísimas gracias por preguntar Por último la actriz aseguró estar abierta a una nueva relación y dejen claro que le desea lo mejor a su expareja en esta nueva etapa que comienza Que rápido olvidan, ¿no creen? Un aprendizaje tremendo, mucho crecimiento y de verdad muchos recuerdos hermosos Lo más importante es el bienestar de ambas partes y ambos estamos muy bien, yo estoy feliz La relación está sana, está linda y no tengo nada más que cosas bonitas que decir de él y que opinar y recordar de él